Ay, Dilsson está mostrando y aparentemente como lo que lo expulsó, parecería realmente que lo expulsó. La pelota que está en poder del santo se acabó, se acabó, se acabó, grítalo, grítalo por Barcelona, hombre, el ídolo ha ganado. Y todo santo va a reclamar y todos los hombres del ídolo van a la cancha. Hay un abrazo interminable, enorme, gigantesco allá. Barcelona Sporting Club se prepara para enfrentar este miércoles al Flamengo de Brasil por la semifinal de la Copa Libertadores. Este partido ha generado gran expectativa y apoyo tanto nacional como internacional, ya que el ídolo es el único equipo no brasileño que se encuentra en esta instancia. Arrancamos. En el año 2015, bajo la dirección del entrenador Rubén Israel, Barcelona hacía su aparición en la edición 56 de la Copa Libertadores, luego de llegar como vicecampeón del fútbol ecuatoriano tras perder la final con Emelec en la famosa final del siglo. Los toreados se ubicarían en el grupo 7 junto con Libertad, Atlético Nacional y Estudiantes de la Plata. En aquel año, Barcelona terminaría en el último puesto con 4 puntos y menos 6 de gol diferencia, en donde perdió 4 partidos, empató 1 y apenas ganó 1, quedando así eliminados de la fase de grupos el 21 de abril del 2015. Dos años después, en el 2017, bajo la dirección del entrenador Guillermo Almada, Barcelona regresaba a la edición 58 de la Copa Libertadores siendo el campeón del fútbol ecuatoriano. El ídolo conformaría el grupo 1 junto con Botafogo, Atlético Nacional y Estudiantes de la Plata. En la fase de grupos se clasificaron en segundo lugar con 10 puntos y 0 de gol diferencia, ganando 3 partidos, empatando 1 y perdiendo 2. En los octavos de final se enfrentaron al Palmeiras, en donde terminaron empatando en el global a un gol, definiendo la serie desde los 11 pasos. Aquí, el Kitu Díaz fallaría un pena, pero la gran figura sería el portero Máximo Vanguera al atajar 2 pénales, clasificando de esta manera a la siguiente rota. En los cuartos de final se enfrentaron a otro equipo brasileño, el Santos. Barcelona empataría un gol en casa, pero daría la sorpresa en Brasil tras ganar 0 a 1 con gol de Loco Alves, dejando un global de 2 a 1 y clasificándose a la siguiente etapa. En la semifinal, Barcelona se enfrentaría al gremio de Porto Alegre. El ídolo perdería en casa 0 por 3 y aunque volvió a ganar en Brasil 0 por 1, el partido terminó con un global de 3 a 1 a favor de los brasileños, quedando así eliminados de la semifinal el 3 de noviembre del 2017. En el año 2019, nuevamente bajo la dirección del entrenador Guillermo Almada, Barcelona regresaba a la edición 60 de la Copa Libertadores, teniendo que jugar en esta ocasión desde la segunda fase de clasificación, tras quedar en tercer lugar en el campeonato ecuatoriano. Barcelona se medía en esta fase a defensor esporte, en donde ganaron el primer partido 2 goles a 1 en tierras uruguayas. Sin embargo, los toreros perderían el partido en mesa 3 por 0. En el partido de vuelta, Barcelona ganaría apenas con un gol a 0, dejando un global de 3 por 1 a favor del defensor esporte, quedando así eliminados de la segunda fase el 12 de febrero del 2019. Para el 2020, bajo la dirección del entrenador Fabián Bustos, Barcelona disputaba la edición 61 de la Copa Libertadores, empezando a jugar en esta ocasión desde la primera fase de clasificación, tras quedar en cuarto lugar en el campeonato ecuatoriano. En esta fase, el ídolo se enfrentaría al club Atlético Progreso, llave que la pasaría sin ningún problema tras ganar 0 a 2 de visitante y 3 a 1 de local, dejando un global de 5 goles a 2. En la segunda fase se enfrentó al Sporting Cristal de Perú, en donde tampoco tuvo mayores aprietos. Los toreros ganaron de local 4 por 0 y perdieron de visita 2 por 1, dejando un global de 5 goles a 2. En la tercera fase se enfrentaba Cerro Porteño, llave que parecía más complicada luego de ganar por la mínima diferencia de local. Sin embargo, darían la sorpresa ganando en Paraguay 0 por 4, dejando un global de 5 goles a 0 y clasificándose de esta manera a la fase de grupos. El ídolo conformaría el grupo A junto con Flamengo, Independiente del Valle y Junior. Barcelona en ese año terminaría en el último puesto con 3 puntos y menos 8 de gol diferencia, en donde perdieron 5 partidos y apenas ganó 1, quedando de esta manera eliminados de la fase de grupos el 21 de octubre del 2020. En este año y bajo la dirección nuevamente del entrenador Fabián Bustos, Barcelona disputa la edición 62 de la Copa Libertadores, siendo el campeón del fútbol ecuatoriano tras ganarle la final a Liga de Quito en penales. El ídolo se ubicaría en el grupo C junto con Boca Junior, Santos y Destronges. Barcelona daba el batacazo y se clasificaba como primero de grupo sumando 13 puntos más 7 de gol diferencia, en donde ganaron 4 partidos, empataron 1 y perdieron 1. Ya en los octavos de final se enfrentaron a Vélez Arfield, en donde perdieron 1 a 0 en Argentina. En el partido de vuelta remontarían el resultado y ganarían 3 por 1, dejando un global de 3 goles a 2 a favor de Barcelona. En los cuartos de final se preparaban para enfrentar al Fluminense. El ídolo sacaba un empate de 2 por 2 en tierras brasileñas y en el partido de vuelta volvían a empatar a un gol, dejando un global de 3 por 3 pero clasificándose Barcelona por el gol de visitante. Barcelona ahora se enfrentará con el poderoso Flamengo de Brasil por la semifinal de la Copa Libertadores. Esperemos que le vaya de lo mejor y le pueda dar una alegría a su hinchada y al país.